Hola que tal compañeros, buen día Aquí es su servidor BitSonora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy les voy a mostrar como compartir su red Con un modem que no es inalámbrico Un modem que no viene con wifi Pero creo que necesitamos Una MacBook Una MacBook Pro, Air o una iMac ¿Cuál van a ser las siguientes formas de hacerlo? Como pueden ver, no tengo ninguna conexión Pero tengo internet Ninguna No pueden ver Bueno, ¿Qué es lo que vamos a hacer para empezar? Vamos a irnos a preferencias del sistema Una vez ya dentro de aquí Nos vamos a ir a internet y red En opción de compartir Una vez aquí vamos a marcar compartir internet Sin marcar la casilla aún Una vez ya estando aquí Nosotros vamos a seleccionar en esta parte de compartir conexión Desde Ethernet Esta va a ser nuestra forma Porque estamos desde un modem Ok, Ethernet Y por qué vía lo vamos a compartir Por vía iPod Es importante que se lo que hacemos Esta casilla Ok, y aquí En nombre del ordenador En esta opción Es como vamos a aparecer en los equipos Cuando activemos nuestra conexión wifi En mi caso es Gabriel Una vez teniendo esto El nombre He activado el iPod Y la forma en que lo vamos a compartir Ahora sí proseguimos a seleccionar la casilla Aquí Estamos seguros de que vamos a querer compartir la red Sí, lo vamos a iniciar Como pueden ver Esta opción va a cambiar Ahora cerramos Y como nos vamos a dar cuenta Que estamos compartiendo red Lo voy a hacer desde mi iPod Ok Bueno, déjalo abro Entonces como pueden ver Aquí ya tengo conexión Pero vámonos a configuración En ajustes Y como pueden ver en wifi Te dice Gabriel Como lo dice aquí Gabriel Entonces aquí ya estoy conectado A internet Desde mi módem Y gracias también a la Mac Bueno, ahora vamos a Aquí a A internet mediante El Lightwork Pues aquí lo tiene, ¿no? No sé Aquí queramos buscar Imágenes Este, no sé Este, no sé Esto podemos ver A través del silencio Un ejemplo Pues ahí tenemos conexión Y como pueden ver Nuevamente nos vamos aquí A ajustes Y Gabriel Y ahora que pasa si desconecto Mi iPod Ahorita automáticamente Pierde la conexión El software Con mi iPod Bueno Bueno De igual forma Activamos nuestro iPod Y vamos a tener conexión Compartiendo Pero, ¿qué pasa si digo Bueno, ya no quiero compartir? Solamente nos vamos a Otra vez aquí a compartir Red El mismo proceso Creo que no lo mostré bien Preferencias del sistema Compartir Y simplemente Desactivamos la casilla Cerramos Y vuelva a regresar Nuestro icono de iPod A su normalidad Desactivar Y listo Bueno Ojalá que este Videotutorial haya sido De su ayuda Cualquier información Comentario Duda Ya está aquí el espacio Ya saben Soy su compañero BitSonora Con estos videotutoriales Que tengan buen día Esto es todo